Reconocidos artesanos de Guano elaboran una alfombra de 150 metros cuadrados para la Cancillería Ecuatoriana, inmueble adquirido por el gobierno hace 75 años y que se encuentra en proceso de rehabilitación. Este trabajo es herencia de los saberes y tradiciones de los guaneños quienes plasman sus obras en los telares. La familia artesana de Segundo Colcha y de Lea María Yungo del Cantón Guano en la provincia de Chimborazo es la autora de la alfombra de casi 150 metros cuadrados que lucirá el Palacio de Najas, el edificio patrimonial que es la sede en Quito del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Estamos elaborando una alfombra bien grande que es de la Cancillería y del patrimonio le diríamos que es una artesanía guaneña, que siempre ha sido guaneña y la alfombra siempre ha sido de aquí de Guano y esperamos y queremos que nuestra alfombra siga en tradición. Las hábiles manos de los cinco miembros de la familia Colcha diariamente maniobran para dar forma a esta pieza que debe alcanzar los 9 metros de ancho por 16.50 metros de largo. Un gusto, un orgullo de decir que una familia guaneña ha elaborado algo que va a quedar de patrimonio cultural allá en la Cancillería Ecuatoriana. Es el trabajo de nuestra familia, son seis de estas alfombras y que por la dificultad de trabajo no hemos podido hacer en una sola alfombra. Por la dimensión. Sí, por la dimensión, por la medida. El diseño está inspirado en plantas nativas endémicas del Ecuador, en una combinación de colores azules, naranjas, rojos, blancos, grises y ocres. Es del 100% lanita de borrego, que hemos seguido un proceso en la lana blanca que está viendo usted, esa hemos hecho con detergentes y espuma química. Los colores hemos hecho con, eso sí, con añilinas. Los autores de la pieza obtuvieron en el 2014 el reconocimiento de la UNESCO a la excelencia artesanal.